En esta investigación hemos tomado el Museo Julio César Tello, se encuentra ubicado en la ciudad de Paracas, departamento de Ica, ya que es uno de los atractivos turísticos más importantes. El propósito es identificar los principios ordenadores y cómo estos modifican el Museo Julio César Tello de Paracas, y así generando una obra arquitectónica original. Los objetivos de la presente investigación son identificar la jerarquía, el eje, el ritmo, la repetición, la pauta y la transformación, la simetría, y cómo estos modifican o influyen en el Museo de Paracas. Observamos en el museo el espacio predominante, que es su geometría rectangular, que se caracteriza por su tamaño, dándole una mayor dimensión a aquel elemento. También se destaca por su contorno, ya que se magla con cuatro volúmenes pequeños, por lo cual la modifica, generando una obra auténtica. El eje. Cuando hablamos de eje, nos referimos a una línea recta que une dos puntos en un espacio. En el museo está presente como planos verticales, ubicándose en lo que es el recorrido del ingreso, en una línea recta, modificando de tal manera que abarque elementos terminales, como en la fachada, en donde aparecen espacios abiertos. Se observa también un eje secundario de circulación entre los dos volúmenes, y se podría decir que este es el centro del determinado terreno. Ritmo. Es la repetición regular y armónica de las líneas, contornos, formas, colores de un edificio, según Victorio. En el caso del museo de Paracas, se observa el ritmo por repetición en los cuatro volúmenes que van en zig-zag, de forma constante. Además, se generan ventanas que también cumplen con el principio ordenador, modificando el volumen jerárquico, dándole dinamismo. Con respecto a la pauta, se observa cómo se modifica el museo, ya que el volumen principal abraza o intersecta cuatro volúmenes más, reuniendo aquellos elementos que se organizan a su alrededor, generando una volumetría formal, de tal manera que se diferencia de otras configuraciones, generando una obra interesante. Transformación. El museo se modificó mediante una serie de manipulaciones discontinuas en una volumetría rectangular. Por ejemplo, se dividieron en dos volúmenes, se adicionaron cuatro en zig-zag y se extrajeron algunos espacios. Al fin, quedé cumplida respuesta a las condiciones y el contexto específico del diseño. Aquella obra sufrió un desastre, sin embargo, se supo aprovechar lo espacial, estructural y hasta simbólicamente. Conservando la memoria y complicidad. La simetría. La simetría es una línea imaginaria que divide una figura por la mitad, por lo tanto, se generan dos lados iguales. Sin embargo, en el Museo de Paracas, al trazar una línea imaginaria, la composición es asimétrica. Es decir, son desiguales teniendo así sus mitades diferentes. Ya que, por ejemplo, el volumen pequeño está a un costado de la jerarquía y el volumen grande tiene habitaciones más grandes que otras. Hemos concluido, después del análisis, que se identificaron seis principios ordenadores. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que aquellos términos son indispensables, ya que, gracias a ello, se genera una obra auténtica, con artificios visuales. Generando una buena composición, donde todos los elementos están ordenados y unificados, ayudando a mejorar la apariencia y la expresión formal del Museo Paracas. ¡Gracias!